Música Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Mami que yo se que tu no te me va a invitar Lo que me gusta es que tu te deja llevar Turo, todo lo que tienes ella sale a vacilar Turo, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina